Muy bien gente ya estamos aquí afuera de otro nuevamente del club Ascalon y ahora sí vámonos a la misión principal vamos a preguntar a esta vamos a hacer las preguntas principales para que estudia lo mismo para acercarnos a la infección a nice family who live in a big house near the park in the eastern part of this neighborhood ok good bye charlotte she's been quite busy these last few nights I suspect you may see her before me ok everywhere these days if you ever go to the park near that swanky house belonging to the ladies yes what about the mullanys what about their house not enough noise for a big family with children not enough movement closed doors what is going on in there I want that ok in the house of the mullanys you need to go to the front of the infection where is that where is that to reach the first infection source to reach the first infection source of all the locales ok let's see here why are vampire hunters sniffing around here I need to find out what they are ah remember your mind friends a a a a a a a a alright if they have no to go on to help me get it i a i Aguanté un cuchillazo Casi me mata el huevón ¿Serás hijo de chucha? Uy, ¿este para dónde era? Está presionado Vale Demasiada gente Aguanta Ah, pendejo, me la dejó ir ¿Serás hijo de chucha? Vale, aquí están donde tienen cuidado porque Este huevudo Venga, sabroso ¿Sí? ¿No? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Sí, por aquí vine Lo que pasa es que no pasé por abajo ya Creo que sí, pero no recuerdo Vale No puedo creer que estoy haciendo esto Vale Joder, hay mucho No había venido aquí Creo que no estaba abierta Vale, ya había venido Pero no estaba abierta la casa Bastante sangre Demasiada diría yo Pobre mujer Está ahí abajo Vale No entró Parece que no entró nadie Parece que a alguien le botan los retratos Oh, carajo Parece que no hay nada más Vale, hay dos cuerpos más Dios santo Ni siquiera les dio tiempo Los masacró No, no hay nada más Vale Vale Tenemos al padre La madre Me faltan los niños Hijo de puta Hijo de puta ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Parece un niño Uy, mierda Veo que el espacio está muy grande Se viene pelea, gente Se viene pelea Se viene pelea Sí, es ella Dios Este es el que está muerto Y va a salir por detrás de nosotros Ah, es el que apesta Ah, Dios, este es muy peligroso Vale, le quité bastante Uy, Dios Empezamos con los problemas Aguántate Este hay que tener cuidado Porque Ese veneno es peligroso Mientras no me toque tanto No tengo problema Ya hemos peleado contra este Así que tranquilo No pasa nada Solamente hay que curarse aquí No, la cagué Dije que me mordiera Vamos a matarlo rápido ¿Por qué? Si me empiece a... En la próxima lo voy a matar No me puede ver, ¿vale? El foster nos está ayudando ¡Venga! No me voy a arriesgar No Vale Un tercero No podemos Está fuera No, madre Se me ha olvidado que flotado Así me mata Vale No pasa nada Vamos por acá ¿Qué dice? Estima de Elsa Atentamente, Doris Fletcher Así que Esta chica Tiene las lecciones En la famosa Doris Fletcher Activa de Activa de Activa de Activa de Activa de Activa Vale Por ahí salimos, creo, gente Puedo ir por ahí Porque ya tengo la puerta abierta Pero no voy por ahí Voy por acá Ah, me quitaron a los enemigos Bueno, excepto este Aquí ya revisábamos antes Así que voy directamente Aquí no se podía entrar Obviamente era una misión Ok Peleas maritales Supongo Escopeta Piste extraordinaria Interesante Yo quiero mejorar la otra Qué bueno que vine de este lado ¿Cuánto da esa pistola? Aguanten Voy a checar No Aquí ¿Cuánto da esa pistola? Ah, es que ya está en nivel 4 480 No, esa es la gran cosa 480 Es más esta Está 560 Está lo perfecto Está más o menos Vale Está mejor la que tengo La diferencia es que la otra Pues ya está mejorada No tenías que mejorarla En serio ¿En serio? Dos Para la madre Son dos Ya ha valido Bueno, me puedo echar Este primero El pedo es ese No puedo estar esquivando cada rato Encárgame de este primer ¡Lindarda! ¡Agáralo! ¡Muéltame! ¡Muéltame! Tenemos a la otra encriptada Este es más fácil Ya sé Ya sé cuál es su ruta Conoce su ruta es más fácil matarlo Para Uy se me ha olvidado esa madre Uy sin sangre papá Esa no es buena Varias cositas interesantes Y una carta Querido gracias por el precioso perfume Y el abrigo de piel No veo la hora de sentir su mano En mi piel temblorosa De vuelta a mente suya Dory Fletcher Ok Dory Fletcher Vamos todo bien Así que vámonos Directo a donde estaba Dory Debe ser por aquí Estamos dentro chicos A ver como nos va Ya no puedo soportar el dolor Dice esco Quien contesta no te debe saber Que solo me suicidé Para escapar del infierno viviente En el que había convertido este lugar Quien dice A pie de mí De mi alma inmortal Ya que me negué a ser Cómplice de este plan maligno Ok Ahora que debe ser más Dice esco del escenario al final no pude escapar a mi destino de ser su hija y somos lo mismo vale chicos básicamente ese diario lo que dice es que se acuerdan de la muchacha o la señora que encontramos en las zonas de la alcantarilla en esta parte de aquí en esta parte de aquí con el párroco o el santo lloroso no recuerdo el nombre pues básicamente dolly fletcher es su hija o sea que de ahí es donde consiguió el poder del vampirismo supongo déjenme abrir la puerta porque aquí cuando pasan este tipo de cosas es cuando ah ok alas poor doris i knew her well and many can testify to her kindness and beauty for now she hides in shadow ugly as sin but when you burn and die and be queen who are you you who dead enter my realm are you here to worship or mock i'm here to put an end to the vampire epidemic miss fletcher ah but doris fletcher is no more she was consumed by this putrid flesh that now enshrouds her you feel anger for what happened to you but i can help you i'm a doctor doris fletcher is no more all that remains are the dreams of the queen she was and the queen she'll be until then all shall die i vente vente para acá uno ay huevón con el corazón oscuro tu mano está llorando me siento tu... en guardia ven acá ven acá me siento tu miedo te mataste mi... en guardia adiós adiós hasta déjame curo esta madre me quitó todo el... ay uy casi me agarra loco manito larga no 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 me estoy quitando no no vale aguantame nooo no hagas eso uy uy papá uy papá van acá ah no que hacemos gente tenemos problemas y ahora este me muerde hijo de... ¡Ven acá! ¡Qué mierda me pego! ¡No, no, 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 no! ¡Oye! ¿Por qué me da? ¡Kill! Vale, se lo voy quitando. No le quita mucho, pero bueno. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Uy! Vale. ¡Uy! Le bajo bastante. Dios. A ver, gente. Bueno, son débiles entre comillas, ¿vale? Vale. Juguemos la carta ganadora. ¡Ven acá! ¡Fuera! Adventures aquí ¡Fuan! Esperame! Dudón, esperame. ¿Qué? Buddy Ortiz. ¡Ay, storía! No me quiero morir. Y no vio que te matara, estadra. ¿R werden, mí? Ervan a mi cadáveres jungles? ¿ㅋㅋㅋ ¿Se va a golpear un poco más rápido ahora? ¿Era flaba? ¿No te veras luego, doctor? No, Miss Fletcher. Mi corazón muerto se va a ser solo una. ¡Ah! ¿Es ella hermosa? ¿Es ella dulce y dulce? Para mí, sí. ¡Ah! ¡Ahora odio! ¡Ahora! Y esto es parte por lo que debes ser destruido. Pero tú solo dijiste... ...que no vine aquí para matarte, sí. Pero ahora me entiendo que la amenaza que debes ser detenida. ¿Una segunda pelea? ¿Se fue? ¿Seré recuerda? ¿Seré? ¿Eres? ¿Eres fue Doris Fletcher? La actriz más grande de su generación. ¡No nadie puede tomar eso de ti. Gracias. ¡Ahora odio! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Farewell, Doris! ¡Bravo! ¡So dramatic! ¡I love it! ¡McCullum! ¡How strange I seem to find you whenever I'm inquiring about that skull infestation! ¡I mean you no harm! ¡I'm not here for you! ¡But once I put all the pieces of the puzzle together, I'm sure we'll have a little chat, you and me! ¡Stay away from me, McCullum! ¡You and all your boar dogs! ¡That I can't guarantee, Dr. Reed! ¡But I'll let you go! ¡Por ahora! ¡I should probably leave the theater right now! Vale gente, bueno, aquí lo voy a dejar, espero les haya gustado el capítulo, soy Bill y me les pido, después de habernos enfrentado a Dory Fletcher, dejen sus comentarios, suscríbanse, compartan si les gusta lo que estamos haciendo y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!